¡Hey Extraordiners! Yo soy Pabla del Castillo y estamos en Azo en Las Bahamas porque nos invitó Blizzard a cubrir el torneo de invierno de Hearthstone este juego en línea de cartas que nació con todos los personajes del lore de Warcraft así que estoy emocionada, es mi primer torneo de eSports así que no sé qué esperar pero acompáñenme a ver de qué se trata todo este mundo de Hearthstone y qué hacen estos jugadores porque realmente pueden vivir de esto es creo que el sueño de cualquiera poder vivir de videojuegos y ganar millones de dólares en Las Bahamas Estamos con Matt Wyble de Team 5 de Blizzard y él se encarga de todo lo relacionado a Hearthstone y nos va a explicar un poco de este juego que sé que muchos de ustedes no entienden porque son noobs como yo ¿Cómo estás? Estoy haciendo muy bien, estoy muy feliz de estar aquí ¿Has conseguido la parte de la noob? Lo he conseguido, lo voy a explicar a los noobs que sé mucho para poder entender ¿Qué puedes decirnos sobre Hearthstone para los que nunca han escuchado de este juego? Absolutamente, Hearthstone es un juego de 1 vs 1 digitales de cartas así que puedes jugarlo en tu teléfono, en tu tableta, en tu computadora contra otras personas de todo el mundo el juego ha estado en el mundo durante... bueno, hemos anunciado el juego hace 4 años y ha estado en el mundo durante 3 años y sigue creciendo y una de las cosas que obviamente tenemos es que tenemos una escena profesional para nuestros jugadores profesionales y eso es lo que estamos haciendo aquí en las Bahamas ¿Cuántos jugadores hay en línea hoy en día? Bueno, hemos anunciado anteriormente que más de 50 millones de personas han jugado Hearthstone Para las finales y estos torneos de campeonato y cosas tienes que elegir de 4 diferentes regiones, ¿cierto? Sí, eso es correcto Entonces, tuvimos jugadores para 4 diferentes regiones las top 4 personas de cada una de esas regiones que son Asia-Pacífica, los Estados Unidos, China y Europa 4 representantes de cada una de esas regiones aquí en los Bahamas, duking it out a ver quién es que va a ser el campeón ¿Telos sobre los prizes? Porque he hablado de la prize pool y es muy interesante para los que piensen que no, 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 no puedes vivir de jugar con video games pero puedes poder ¿Estás pensando en hacer un cambio de career switch? ¡I tried! ¿Te vas a dar una sesión de los que más te enseñaron? ¡No! Si, te vas a dar una de las cosas de YouTube Así que esto va a ser el último clip de la serie de YouTube ¡Ahora! Sí, sí, tenemos más de 2 millones de dólares en premios y premios que vamos a dar este año a nuestros jugadores. Eso es algo que ha estado aumentando significativamente. Así que definitivamente para esos jugadores top, esto es su trabajo, esto es lo que hacen y están totalmente comprometidos a ello. ¿Qué piensas que hace un jugador buen? ¿Es la estrategia, las habilidades, la caja de cartas que tienen? Sí, 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 sí. Creo que hay muchas cosas. Creo que lo que hace un jugador buen es realmente saber todas las cartas en tu deck, saber cómo funcionan todas las cartas, tener una idea de cómo jugar con otras diferentes cartas de cartas que la gente puede traer, porque seleccionas las cartas que traen. Eso es lo que hace un jugador buen. Creo que lo que hace un jugador buen es ese nivel de entender tu opción, de ser muy calma bajo el pressión. Ahora mismo, hay más de 100,000 personas que están viendo alrededor del mundo. Y, frankly, puedes ver, especialmente en el competidor, en el competidor, hay algunas nervios. Y, tú ves, esa es una habilidad que necesita un tiempo para desarrollar. Uno de nuestros competidores aquí es un jugador que va a la llamada Pavel. Y, en realidad, fue el campeón de la carrera, el reino campeón de la carrera. Y, en realidad, es aquí otra vez. Y, en realidad, fue el campeón de la carrera 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 de la carrera. Y, esto es todo basado en los personajes de Warcraft. Es verdad. Tienes muchos jugadores de Warcraft, o sea, es algo separado. Como, algunas personas juegan Hearthstone, pero no juegan Warcraft. Y, realmente, ambos. Tienes muchos jugadores pasionados que jugaron World of Warcraft o jugaron Warcraft 1, 2, 3, que eran, obviamente, muy famosos juegos en los 90 y en los early 2000, que amaban esos personajes. Y no hay nada que quieren hacer más que jugar como Thrall o lo demás. Es una pregunta difícil. He leído mucha controversia sobre si Hearthstone es un juego para ganar. Sí. ¿Qué dirías de eso? Sí. Yo diría que algunos de nuestros jugadores, aquí, no pagaron. Yo, en realidad, soy un jugador free-to-play. Yo, ahora, he jugado alrededor de 40,000 juegos de Hearthstone en mi cuenta. Así que yo jugo mucho y save mi gold. Es muy importante, y yo no soy el único en nuestro equipo de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera. Y es muy, muy importante para nosotros que el juego permanece posible para competir y tener una buena deck sin tener que hacer una gran inversión de dinero. Ya, es un negocio. Estamos vendiendo card packs. Pero es muy importante para nosotros que esos jugadores puedan hop in, tener un buen tiempo, construir una competencia competitiva, y luego, realmente, los que sus habilidades guíen a la carrera de la carrera. Estoy acá, súper colada en el escenario, mientras ellos están celebrando quién ganó la final. Y están ahí conviviendo entre ellos. Me voy a ir a colar a ver si puedo conseguir algo de Chitano Dachi. Pues ya acabó el torneo de invierno de Hearthstone aquí en las Bahamas. Ganó Chitano Dachi de Rusia. Fue una final bastante reñida contra Frozen de Estados Unidos. Pero finalmente tenemos al ganador de este torneo, que después se enfrentará con el del torneo de primavera, luego el de verano, y luego ya la final será en enero de 2018 para tener al campeón mundial. Estuvo emocionante. Nunca había venido a un torneo de esports. Y quiero venir a más. Me encantó. Gracias a Blizzard y gracias a ustedes por ver este video. Yo soy Paula del Castillo. Adiós. Mua. 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 Mua.